La movilidad eléctrica por medio de bicicletas y motos cada día toma más auge en Medellín. Sin embargo, uno de los problemas que se han empezado a generar es que las baterías importadas al país son de baja durabilidad. Por eso, jóvenes de la ciudad quieren aportar a estas nuevas formas de transporte por medio de la creación de nuevas baterías a la medida. Resulta que la mayoría de las baterías de litio en el país son importadas y también digamos que el soporte es limitado. Lo que nosotros hacemos es la integración total de esa batería para poder suplir todas las necesidades o la mayor cantidad de necesidades posibles en bicicletas, motos y patinetas. Normalmente las personas cuando compran una bicicleta o una patineta o una moto de estas características, muchas veces se dañan sus baterías y no tienen baterías de reemplazo. Y nosotros somos los encargados de hacer esas baterías para esas aplicaciones y también para que tengan mayor vida útil. El elemento más costoso que tiene un vehículo eléctrico es la batería y si nosotros, si digamos, lo que se ve en el mercado actualmente o lo que vemos muy comúnmente es que las baterías no tienen una vida útil muy larga. Lo que estamos buscando es tener mayor confiabilidad, tener mayor durabilidad y con ello que la movilidad eléctrica sea mucho más conveniente para las personas para hacer el cambio, para hacer ese switch de vehículos de combustión a vehículos 100% eléctricos. Construir baterías a la medida y con mayor durabilidad para cada uno de los componentes, además de ayudar al medio ambiente, gracias a la baja emisión de gases, también contribuye de otras formas. Lo que vamos a hacer es que en ese componente ambiental vamos a hacer que se realice el recambio con menos periodicidad y podamos tener baterías con reemplazo en mucho más tiempo. Por ejemplo, ya estamos hablando de baterías que nos duran entre 3, 4 y 5 años que son las baterías que nosotros estamos haciendo y además tienen un componente de reciclabilidad o que son un alto grado, un porcentaje muy alto que son reciclables en la actualidad. Ya en unos, no sé, 2, 3, 5 años no vamos a encontrar con que las baterías van a ser 100% reciclables. Estos jóvenes también le apuestan a que estas baterías sean mucho más económicas que las del mercado, contribuyendo así a la conversión de bicicletas tradicionales a eléctricas. Los vehículos en los que estamos teniendo mayor transición son las bicicletas. La gente quiere convertir su bicicleta convencional en una bicicleta eléctrica. Nosotros ofrecemos ese servicio, hacemos la batería de acuerdo a las necesidades que tenga esa persona y estamos contribuyendo con el medio ambiente, estamos también reduciendo los costos de desplazamiento de esa persona porque es una tecnología que nos ofrece unos costos por kilómetro demasiado bajos. Y ya en el tiempo de recambio, nosotros hablamos de una batería para una bicicleta, anteriormente eran demasiado costosas, anteriormente una batería podía valer uno o dos, tres millones de pesos. Ahorita, con nuestro proyecto, con esta empresa, lo que buscamos es que sean más asequibles y que también tengan una durabilidad interesante. Además, buscan llevar sus ideas a otros ámbitos. Esta planta energética, por ejemplo, puede ser aplicada en el entorno rural, llevando energía a lugares apartados que no cuenten con red eléctrica. Con medio de paneles solares se puede cargar una batería y se puede tener el suministro, ya sea para esa casa, finca o para una bodega, en este caso, y se puede tener alimentación de energía fácilmente por dos, tres, cuatro o cinco días. Es una solución interesante que podemos estar viendo en el corto plazo en muchas partes de nuestro país. Ideas paisas que se consolidan mucho más en la industria 4.0 y que van en la búsqueda de la ciudad del futuro.